Hola Mediums, voy a hablar hoy un poco sobre los animales. ¿Qué pasa con nuestras mascotas cuando se van de este mundo al otro? Cuando su vida física termina y se van en el mundo de la más allá. ¿Dónde van? ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa esto? Pues yo sé cómo pasa y sé dónde van. Ellos tienen el mismo proceso de su espíritu que nosotros. Es exactamente igual. Su espíritu sale por la corona de la cabeza, ellos van al otro mundo y en ese otro mundo tienen otros animales inspirando y otros espíritus, personas, animales. Da igual, nuestro espíritu no va por raza, no va por especies. Entonces una vez que crucen ahí, uno entiende el idioma espiritual, ese idioma internacional, entonces hay una gran comunicación y su espíritu está tan libre como el nuestro. Entonces no hace falta tener dos piernas o cuatro piernas, no hace falta tener dos orejas grandes o dos orejas chiquititos. Ellos tienen un espíritu libre, que el espíritu es un luz. Es un luz muy intenso, muy completo, pero es un luz. Y entonces ellos tienen los mismos luces que nosotros. Cuando un animal se va, yo en los años cientos de veces, cientos de veces, he hecho una sesión de medium para personas y me han preguntado o simplemente me ha venido su mascota que está en el más allá. Ah, dicen, estoy aquí, estoy bien, estoy con tu padre o estoy con mi familia. Y no se van a quedar con una persona. Están libres en el otro mundo. Libres igual que nosotros. Tienen una experiencia del otro mundo exactamente igual que la nuestro. No hay diferencias. Su espíritu es un luz, nuestro espíritu es un luz y vamos todo el mismo mundo de la más allá. Si tú has perdido un animal y tu corazón se ha roto, porque yo tengo perros y, madre mía, si me pasa algo, no denme perros, aunque sé dónde van, pero lo voy a echar tanto de menos y sé lo que es el dolor. Y yo entiendo perfectamente dónde están. Me imagino por alguien que no le entienden, el dolor tiene que ser mucho más intenso. ¿Sabes? ¿Dónde está mi perrito ahora que no está conmigo? Pero no sufres. Que sepas que van a ir al mismo sitio, que van a vivir esa vida de la más allá tan preciosa. Ellos van a ir corriendo en sus campos de oro. Ellos van a ir disfrutando con nuestra familia, con su familia, porque es nuestra familia espiritual. Y ellos van a disfrutar de eso cada segundo. Y cuando ven que ellos están llorando por ellos, estamos pasándolo mal, o simplemente la necesitamos. Ellos van a venir a nuestro lado. Y cientos de personas ya me lo han dicho, oye, que se me ha fallecido mi perro y puede ser que me viene por la noche a mi habitación porque me siento que está conmigo. Puede ser que está conmigo cuando me siento a ver la tele porque la noto el calor a mi lado. Claro que puede ser. Si tú crees que tu mascota viene a verte, viene a sentar contigo, viene a visitarte, yo te aseguro que sí, que es así. Porque cuando los sentemos es porque realmente están ahí. Y ellos tienen esa capacidad. No te puedo hablar de las cantidades de tiradas. En mi libro, siempre a tu lado, lo toco esto un poco, pero la cantidad de tiradas, de sesiones de medio, donde a mí me han venido los animales queridos de las personas a decir, estoy bien, sigo aquí. ¿Sabes? Es un poco de decir, oye, está tu padre ahí en el espíritu y está esta persona ahí también. Hay un perro. Y eso a veces para la persona es más grande de saber que está su padre ahí o otra familia. porque tenemos ese desconocimiento de dónde van. Entonces, por mucho que te puede doler, porque la echas de menos, la echas sin falta, la echas de menos ese calor, pero que sepas que estarán viviendo una experiencia preciosa y la misma experiencia que nosotros vamos a vivir en algún momento. Y que un día, que en unos años, en un día, o ojalá, en muchísimos años, pero en algún momento de nuestra existencia vamos a reunir con ellos en el otro mundo y vamos a seguir nuestra amistad, nuestro amor y nuestra relación con ellos. Entonces, si sientes que has perdido un mascota que sabe que no están perdidos, que simplemente se han ido antes que nosotros. Ahora, ahora voy a hablar un poco de los animales que no solo son nuestras mascotas. Si sabemos que todos los animales van al otro mundo y yo lo sé esto, en eso no tengo duda ninguno, lo sé. Si sabemos que los animales van en el mismo sitio que nosotros, qué bonito, ¿no? Cuando me voy de aquí mis mascotas me van a estar esperando. pero, ¿qué pasa con los otros animales? Los animales que los usamos simplemente, los producemos simplemente para darnos de comer, para darnos de calor. ¿Qué pasa con esos animales? Y yo te voy a decir, van exactamente el mismo lugar. Ahí en el mundo de la más allá, cada día van millones de espíritus de los animales que están matados por nosotros para darnos un buen jamón, para darnos un buen bocadillo de bacon, para darnos una buena cena. Millones de espíritus entran en el mundo de la más allá diariamente simplemente porque han nacido y han estado matados por nosotros. Entonces, también esto es hay que darle un poco en cuenta de eso, ¿no? No solo hoy qué bonito que cuando me voy de este mundo me voy a encontrar con mi perrito. También cuando vas de este mundo vas a encontrar con todo lo que hay en el otro mundo incluyendo todas tus cenas y todas tus comidas porque esos son espíritus igual que tu cato como tu perro. Igualito. Igual. Lo único que nosotros habíamos dicho eso es un cerdo la vamos a comer. Eso lo vamos a comer. Eso no. Eso es un perro. Eso no lo comemos. Aunque hay países que sí, pero ahí no quiero ni entrar. Yo no estoy diciendo de que uno tiene que ser vegetariano, que tiene que ser vegano, que tiene que cambiar su estilo de vida y absolutamente nada. Lo que haces tú en esta tierra es cosa tuya. Mientras que a mí no me afectas a lo que quieres. Pero sí, no puedo hablar sobre los animales en el más allá sin hablar también que van todos los animales. No solo ellos que compramos en la tienda de animales de eso en la pereira. Todo lo que nace en este mundo viene de la luz y volvemos a la misma luz, el mismo mundo de la más allá. Todo lo que tiene un espíritu y que tiene un espíritu todo lo que está vivo y que está vivo por nuestra comida antes que la matamos. Entonces hay que tener eso también la parte buena o la parte mala. Qué bonito que nuestros mascotas están ahí y también está nuestro bocadillos de jamón cuando llegamos. Bueno, un poco raro esa conversación pero cómo puedo hablarte de una cosa sin hablártelo entero. Hay que ser sincero. Bueno, ya tienes la información. Espero que te ha ayudado por al menos si quieres y echas de menos un animal que se ha fallecido o un pez porque los peces también están ahí. Cualquier animal, una tortuga, cualquier animal que tú has tenido y has querido no te preocupes que algún día vais a volver a unir. Espero que te haya ayudado. No sé, quería dejar esto como algo tan bonito pero lo he dejado como es la realidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.